hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío dispara una lata de gasolina lanzada por un compañero de equipo antes de que toque el suelo pues bien amigos para completar este desafío deberemos entrar a jugar partidas con compañeros ya sea en dúos escuadrones o en refriega de equipos y primero deberemos buscar las latas de gasolina y aquí te voy a dejar un mapa donde probablemente podrás encontrar rápidamente estas latas de gasolina principalmente se encuentran cerca de las gasolineras o también en las paradas de autobuses y ya que tengamos estas latas nuestro compañero deberá lanzar estas latas de gasolina y nosotros deberemos tratar de dispararle antes de que toque el suelo así como te estoy mostrando yo personalmente te recomiendo que lo hagas con una escopeta y que tu compañero lance la lata lo más arriba que se pueda para que dure un poco más la caída de esta lata y al dispararle sólo una vez estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós